Pasando a otro tema, Gerardo González, pareja de la influencer Jocelyn N, emitió un comunicado en el que habló de la situación legal de su novia e hizo un llamado a los generadores de contenido en redes. El novio de la influencer Jocelyn N, Gerardo González, nuevamente utilizó las redes sociales oficiales de la youtuber para emitir un comunicado en el que aseguró que su pareja se encuentra privada de la libertad por terminología que utilizó. En el video donde hace referencia al abuso que sufrió la entonces menor de edad Aynara Suárez, señalando además el proceso legal como una simulación de justicia. El juicio jurídico se da por una interpretación inconstitucional del artículo 187 del Código Penal de la Ciudad de México, en el que 10 palabras son interpretadas como un delito muy grave. Y con esa interpretación que lleva un disfraz de legalidad, se le aplica esta medida cautelar de prisión preventiva, la cual mantiene a Joc, privada de su libertad, por 10 palabras. Y al mismo tiempo tiene el disfraz de la justicia, pero no es más que una simulación de justicia. En México en especial debemos prestar mucha, mucha atención y reeducarnos en el lenguaje cotidiano que utilizamos las personas, los medios de comunicación, los influencers, los políticos, los abogados, para que no cometamos los mismos errores que merman los derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres. La pareja de Just Top aseguró que su novia está siendo víctima de más de un ataque mediático e hizo un llamado a los influencers de nuestro país para amnizar y conocer el marco legal que actualmente rige el contenido en redes sociales. El otro juicio al que la están sometiendo es el juicio mediático por las cosas que ha dicho. Este juicio mediático no es la causa del por qué ella está en prisión. Estoy completamente de acuerdo en la necesidad de regular y educar el contenido digital que comparten los creadores de contenido digital. Y por eso creo que es de suma importancia que los comunicadores digitales o influencers formen una asociación para que conozcan su marco de derechos y obligaciones. Porque tienen derechos y también tienen obligaciones. Totalmente de acuerdo. Y cuando uno está, por ejemplo, en YouTube, yo cago en YouTube, yo me tengo que adecuar a las normas de YouTube. Si no me gusta, me salgo de YouTube. Claro. Y hay otras en Facebook. Si no me gusta, me salgo de Facebook. Y hay otras de Twitter. Y si a este cuate siendo presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama el del pelito naranja? ¿El del pelito naranja? Donald Trump. Lo sacaron de Twitter. O sea, que no. O sea, viene este señor, este joven. Yo entiendo, le está defendiendo a su novia. Pero lo que está haciendo no está bien, no está correcto. Entonces, ahora tú quieres hacer una insurrección. ¿Qué? Que digan lo que quieran, que le mienten la madre, que le llamen PU, ya sabes qué, a las menores de edad. Yo creo que no. En mi punto de vista, estás errado totalmente. Sí, fíjate que revisando y hablando en verdad con abogados para entender, porque luego no entendemos mucho. Toda la información que nos llega, esto de Fernando Rosales, es un abogado, tiene un muy buen canal en YouTube. Él nos cuenta, dice, bueno, este señor hace referencia a que existe una interpretación anticonstitucional. Pero este asunto no tiene nada que ver con interpretaciones, en verdad. Dice, la conducta de Jocelyn H., la que realizó, sí se encuentra regulada en la Constitución. Por lo tanto, esto no es una cuestión de interpretación. Es una conducta que la ley establece como delictiva. Hay que recordar que Jocelyn, por el momento, se encuentra en medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Así que las autoridades se han conducido para lo que la Constitución cree en estos casos. Sí, nada más hay que estar informados. ¿Cuál fue? Estamos hablando de este cargo, de la denuncia de hechos presentada por Ainara, que esto fue el 3 de marzo, por haber adquirido, almacenado, reproducido, descrito y publicitado una violación de una menor de edad de índole sexual. Ahora, que agarren a los violadores también, es importante. Claro, ya hay orden de aprehensión. Ojalá que los agarren. Sí, posible. Que los agarren, porque ya ves que aquí en México es como Pedro y el Lobo, ¿no? Ahí viene el Lobo, ahí viene... Prepárense, pélense, escóndanse, que les dé tiempo de irse del país, que se los lleven a algún poblado lejano donde estén lejos de las autoridades. Eso tiene meses. Y tenemos meses diciendo los nombres de los chamacos estos. Dimos que ellos no sepan quién es el agarren. Aquí lo importante, perdón, aquí lo importante que remarcaba esta mona, y lo hace muy bien, es Gerardo dice que son 10 palabras las que encontraron para determinar la situación legal de Just Stop. Bueno, no son las palabras, como bien dice el abogado Fernando, son las acciones, es el portar el video, el demostrar en una parte del video, el video, entonces, sí hay elementos para mantenerla privada de la libertad.